Bueno, Uri, después de un mes de vacaciones aquí en San Gregorio de Polanco, estamos volviendo a partir, en realidad, ahora vamos a partir en bicicleta, en nuestro primer viaje en bicicleta, es hacia... Es hacia la Gaby, con una felicidad bárbara. Bueno, la próxima partida es hacia... ¿Hacia dónde vamos, Gaby? Ah, ahora vamos hacia el otro lado nomás. Al otro lado de la balsa. Entonces, mira, la Gaby tiene todo ahí, necesita algo, lo tiene todo ahí en su bici. Y bueno, la bici es todo, la bici te lleva a todos lados. Es como la nueva campaña, súbete a tu bici y empiezas a viajar. Nos gustaría hacer eso, como que motivar mucho a la gente a que se suba más a su bicicleta y empecé a recorrer su país en bicicleta. Que no es difícil, que bueno, esta es la cámara de la Gaby. Y bueno, miren, su bici, su bici auspiciada por Radio San Gregorio, Radio Paso de los Toros. No, no existe ninguna parte. ¿Tienes una parte? 20 minutos caminando, 20 kilómetros al día. Ah, es verdad, no tenemos. ¿Y qué más? Ah, y esta que está acá, que es... Lorenzo, que ese es uno de los mejores, que no hizo las parrillas acá en San Gregorio. Ahí está su número de teléfono. No hizo la parrilla, le hizo otro barril al Fabián. Y muy buena onda el hombre, así que bueno. Ulises, estas van a ser próximas alforjas a la bicicleta de Gaby. Así que bueno, esperemos que... De la Gaby. De la Gaby, a la bicicleta de la Gaby, va a ser las alforjas. Así que bueno, por ahora, Ulises, vamos a empezar con esto, ¿vieron? Una manera simple de... Si se quieren ir a viajar y que no sea impedimiento que su mochila se le mueva, un pedazo de piola, Ulises, nomás. Así, de simple y bueno. Y a futuro, en el camino, se les va a ir dando todo. Bueno, buenas rutas y que siga la marcha en bicicleta, ¿no? Un aguante, va para ahí todo, que les guste todo el video.